Sí, 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 sí Mira, te vas a volver loco ahora cuando te digas Dale un poco más de viola al flaco Pero dame un poco menos de viola a mí Y dale un poco más de... como se daba Y un poco menos de como es a los muchachos Sí, como era, pero Che, no me escucho bien, che, ¿dónde está el sonido? Señor, ¿cómo le va? Este, dame un poquito más de como es a mí Y un poquito menos de como se llama al flaco Y a ver si nos escuchamos mejor Porque dame un poquito más de retorno de voz Y de guitarra de rasguido, ¿ah? Bueno, está bien ¿Y vos qué quieres? ¿Quieres un vino? Quiero vos A ver si se acuerda de esta chacarera